Mi familia está por mi marido, mis tres hijos, bueno, tengo mi hija que tiene un año y cinco meses, tiene síndrome de Weh, 99% no es descapacitada. Y bueno, yo estuve viviendo para allá, para atrás de la cancha 9 de Julio. Me vine porque me hicieron la vida imposible, no tenía un rancho ahí, me tiraban agua, vivía durmiendo con agua, me robaron todas las documentaciones mías, me dieron colche dos veces, una caja de mercadería del ministerio, me los robaron. Así que no, no, no aguantaba más y bueno, me tenía que buscar otro lado, bueno, busqué para acá. ¿Ustedes han construido precariamente esta casa, por así decirlo? Porque no, me cansé de pedir ayuda, como le digo, fue la asistente social de la nación de la señora de Quina, me hizo dar la pensión, eso digo, sí es verdad, pero yo lo que necesito es una vivienda para mis hijos, una vivienda digna para ellos. ¿Usted está anotada en la vivienda? No, no, yo he presentado todos los papeles míos de los chicos, todo lo de la bebé, porque la secretaria de la Nación tuvo con el neurólogo de la bebé, que es el doctor Ricardo Figueroa, que tienen el caso, la conocen a la bebé en el hospital, pero como le digo, me cansé de pedir ayuda, lo único que quiero yo es una vivienda digna para mis hijos, nada más. ¿Ustedes han construido por la bebé? Bueno, ya no, yo he presentado todos los papeles míos de la bebé. ¿Ustedes han construido por la bebé en el hospital? Bueno, ya no, yo he presentado a la bebé. Bueno, ya no, yo he presentado a la bebé, que es el doctor Ricardo Figueroa, y lo he presentado a la bebé. Gracias.